Aunque el mal aún no va a desaparecer del mundo, y probablemente sea algo con lo cual tengamos que lidiar toda nuestra vida, la cruz nos otorga salida y las herramientas para salir de ella. No ser dominados por el pecado, tener fuerza para lidiar con nuestra propia maldad, y el mal que gobierna también nuestro mundo caído. Así que podríamos hablar horas y horas de la maldad, pero creo que es suficiente para un pueblo que viene contrito y humillado a la presencia del Señor, no hay que darle muchas vueltas. Y es tan difícil, tan difícil, evidentemente, por eso es que mucha gente no supera las cosas, porque es cuestión de arrepentirse. Yo sé que hay nombres para ciertos patrones de conducta, por ejemplo, es narcisista, es egocéntrico, es psicópata, y muchas cosas más que la psicología nos enseña, que es muy interesante, pero no hay que darle muchas vueltas, hay que arrepentirse, hermano, soy malo, tengo que cambiar. No hay, por ejemplo, yo soy una persona iracunda, o soy una persona temperamental, o soy una persona de armas tomar, o soy una persona de carácter fuerte, no, es pecado, soy una persona pecadora, llena de maldad, que siempre quiero hacer lo que yo quiero hacer, y cuando las cosas no se ven como yo quiero hacer, voy a reventar todo lo que hay. Eso significa. Entonces miramos las cosas de otra manera. La cruz expresa la maldad humana, pero también expresa la justicia de Dios.